Un equipo de investigación de la Universidad de Huelva ha ideado un innovador sistema inalámbrico para detectar fallos en motores industriales a través de un smartphone o un ordenador portátil. El prototipo es el resultado de más de tres años de investigación. Lo que se ha desarrollado es un sistema inalámbrico de muy bajo consumo que detecta fallos en motores. Sus principales características es que combina la medida de varios parámetros con objeto de aumentar lo que es la fiabilidad en la detección de los fallos. Este sistema en sí lo que hace es tener tres variables fundamentales que son las variables de vibraciones, las variables de corriente y las de temperatura en calcasa del motor. De esta manera, teniendo mayor información, se consigue más éxito en lo que es la detección, en este caso, de la anomalía del motor. El dispositivo, cuyo fin es evitar daños irreversibles, pretende facilitar el ahorro en términos de tiempo y recursos. Los diferentes nodos que van puestos en cada uno de los motores, pues se pueden echar a dormir, o sea, leen la información y se echan a dormir y se quedan en un estado de bajo consumo donde el consumo es prácticamente nulo. Entonces, esa información va hacia un nodo de coordinador que desde ahí se envía a las oficinas centrales de la empresa. La alerta inicialmente llega a una estación base que podría ser un ordenador y este emitiría un mensaje hacia un móvil el cual el operario en este momento recibiría el mensaje, iría hacia el motor y vería qué es lo que está sucediendo. Los motores pueden ser desde simples generadores de electricidad a sofisticadas tintas transportadoras del sector agroalimentario. Los investigadores ya han realizado varios ensayos reales con resultados muy satisfactorios. El producto en sí está terminado, es decir, nosotros hemos llegado a la fase final, hemos caracterizado todos aquellos parámetros en los cuales inicialmente nos habíamos planteado e incluso hemos hecho pruebas tanto en laboratorio como pruebas reales en una empresa. Hemos hecho una red para siete motores en configuración tipo estrella que se llama, pero que sería fácilmente incluso ampliable a mayor número de motores. Las grandes fábricas pueden ser las beneficiadas de este nuevo dispositivo, una forma rápida y económica de detectar fallos en costosos equipos industriales. Gracias por ver el video.